Creo que el 14 de enero fue un año histórico para nuestro país y sin duda alguna nos marcó un antes y un después. Y un antes porque teníamos un congreso totalmente cerrado, autoritario, sin ninguna apertura en términos de democracia que en ese momento todos nos volcamos para defender esta democracia. Y lo marca usted después, porque creo que de alguna manera como junta directiva y me honro de haber estado en esta junta directiva porque dimos pasos significativos, abrimos el congreso, nos desplazamos a los territorios, impulsamos un diálogo con los pueblos indígenas, impulsamos una agenda legislativa dentro del país por mencionar algunas iniciativas que ni siquiera fueron puestos en un contexto de la legislatura de la goberna. Como por ejemplo la ley de tarjetas de crédito, una ley de vacunación que esperemos que el día de hoy finalmente lo aprobemos y eso tiene que ver mucho quienes están al frente de la junta directiva. La capacidad y la posibilidad de dar a conceptos y de acertura es fundamental. Yo hacía una comunicación hoy en mi equis y decía que parte de los desafíos de la gran junta directiva seguirán siendo eso. Una política abierta hacia todos los sectores políticos y sociales del país. La recuperación de la institucionalidad democrática del congreso de la república. La posibilidad de tener una agenda legislativa consensuada con la mayoría de las bancadas. La recuperación de la ley de vacunación.